Aquí lo alineamos en presentación de las manos. Más los estudiantes que están apoyando ahí. Bien, buenos días, buenos días, buenos días. Señora, buenos días, ¿cómo estamos? Díganme su nombre. Estamos bien, Daisy Milagros González Fernández. Díganme cuál es la situación aquí. La situación que tenemos aquí en el Liceo TV Centro Los Ranchitos es que estamos en caso de conserje porque están enfermas. Hay tres conserjes y las tres están en licencia médica. Les solicitamos al distrito 0303. Hace más de 15 días que nos buscaran la forma de que pongan a algunas mujeres a trabajar en lo que esos conserjes se mejoran. Entonces, quedamos, le dimos 15 días y hace 17 días no nos han dado respuesta. Tenemos el Liceo cerrado por incumplimiento del distrito 0303. Quítense de la puerta para que se ve el candado. Está cerrado aquí en 12, no hay docencia. Está cerrado por tiempo indefinido hasta que el distrito venga y resuelva. Además de eso, aparte de eso, también nos faltan dos profesores. Educación física, el otro no recuerdo. Sociales. Lengua española. Lengua española. Necesitamos con urgencia que se resuelva ese problema. El Liceo está completamente sucio. Ya el bajo que hay ahí adentro no se soporta. Los estudiantes se nos están enfermando de tanto sucio que hay ahí. Tenemos más de 20 días que no se limpia el Liceo. Así que mientras no vengan y resuelvan, nosotros no vamos a abrir la puerta. Aquí están las llaves. Aquí están las llaves. Pero hasta que no nos resuelvan, no hay para nada. No lo hay. La tengo yo. La responsabilidad de la comunidad de Los Ranchitos. No hay docencia hasta que no se resuelvan. Lamentablemente, fuimos a una comisión de la MAI y de los padres de los hijos y no nos han dado ninguna contesta. Ni sí ni no. Entonces, eso es una irresponsabilidad de ellos. Mírenlo aquí. Lamentablemente, hasta que ellos no resuelvan, no hay Liceo. No hay clase. ¿Y ustedes qué dicen? Y ustedes vengan el lunes. Estamos con el conserje. Estamos con el conserje aquí también. Principalmente la conserje, antes de nada, porque sabemos que los maestros tienen que esperar que lleguen maestros con una exposición de que tengan trabajo. ¿Qué tiempo tienen la conserje que no están aquí? Más de 20 días. Hay una que tiene más tiempo. Y hay dos. Las últimas dos, hay una que está operada y no puede trabajar. La otra tuvo un problema también de salud, que no sé bien de qué fue, pero está en licencia médica. Y ella sola tampoco puede hacer el trabajo. Aunque ella venga, no puede hacer el trabajo, porque eso es demasiado grande. Tiene dos niveles. Y una sola conserje no puede hacer lo que tiene que hacer ahí. Lamentablemente, si el distrito no viene a ponerse de acuerdo con nosotros, no hay clase. Esa es mi palabra. Ok. Sí, es que aquí, en la comunidad de Los Ranchitos, ese es el problema más que está afectando aquí. Y es que verdaderamente ya se les ha dado demasiado tiempo. Ellos dieron 15 días para venir a solucionar eso y no han solucionado nada. Así es que nosotros esperamos que verdaderamente, que esto es un inicio que estamos nosotros haciendo, verdaderamente que nos esperemos con una fuerza de la comunidad fuerte, ¿verdad? Tengamos que hacer otras gestiones más graves de ahí. Decía que nosotros esperamos que vengan a resolver eso. ¿Los estudiantes qué dicen? No, no. Pero un estudiante. No, no se rinde. Pero hable una de ustedes. ¿Habble una? Que están de acuerdo o lo que sea, diga lo que sea. Dígame, mi niño, ¿cómo está? No puede decir de la situación del liceo. Se les notamos infusos, necesitamos con ustedes. ¿Eh? Porque así no se puede estar en el liceo. Que no se puede, es demasiado mal dolor. Ok. Mira, mi amor, otra cosa que se me pasó. ¿Eh? Diga. En la escuela básica también hace falta un maestro de tercer curso. Ahí no están dando clases tampoco en ese curso. Ok. Así que que resuelvan eso, vamos a seguir en par. Bien. Vamos a seguir en par. ¡Vamos a seguir en par. ¡Vamos a seguir en par. ¡Vamos a seguir en par. Gracias.